¡Hey! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Ahí está Vale gorro con esta pinche Compu Ya me está fallando Que poca Ahí, ahí, no lo hagas Veamos si puedo hacer trampa con el Playstation Recuerdo que Me faltaba una o dos gemas Y saqué el segundo final ¿Qué mamadas son esas? Ya te tardaste mucho Es un nivel muy pequeño, carajo ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡No garches! ¡No garches! ¡Ah! Mi computadora se trabó Voy a cargar de nuevo el pinche estado Seguramente se cansó de esperar el pinche juego ¡No! ¡Ey! 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 ¡No mames! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ey! ¡Pinche computadora! ¡No me hagas esto! Cargar estado ¡Vamos! 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 ¡No me hagas! ¡Vamos! ¡Qué feo! ¡Ey! ¡ikan beat來! ¡A ver qué fue! puedo hacer trampa a esta vez a eso me gusta carajo a ver si puedo hacer trampa vamos allá debo de poder aunque me falte una ah me falta una de enmedio vale madre vale gorro no hace falta huevo esa puta gema te odio vamos 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 ah ya save stay ya me callo madres de la verga este pinche nivel o no? no vamos a seguir a lo pinche macho muerto acá muerto acá vamos ahora si sin equivocarnos carajo ya me canse ya es la ultima parte de let's play creo yo asi que vamos crash metele caña vamos asi carajo muerto acá muerto acá no 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 chingada madre que pendejos vamos turun 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 lolololololol vamos pinche galleta de metal vamos 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 espérate un poco listo vamos 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 se te acaba la mascara oh uff save stay de aquí por aquí no mames wow otra araña Tres No No mames, no mames, no mames Oh, que cagón estoy Que pez con eso No, Garchem Ahí estamos Ah, no mames, esa araña brinca, que pedo Eso era, no mames, una araña que brinca, que pedo No mames Uy, pero es que no la agarraba Vamos Ah, no mames, no mames, no mames Uy, que pasa ahí, no Garchem Ah, no mames, esa araña, no sé, vale, yo no te sé nada Vamos a guardar aquí Wow Allí va bien, no mames Ah, la cagué, ¿por qué guardé el mar? Ah Está Creo que glitché el juego Glitché el juego Vale madre Ah Ahí estamos, coño Wow No mames No mames Está perro para jugarlo Está perrísimo Pero, ¿saben qué? Ya tengo el 100% Uuuu Me vengo con el 100% Cien por ciento, carajo Ay, Dios mío Pinche nivel es una tortura Bien, veamos cuánto tiempo me queda Ah, me queda el tiempo suficiente, carajo Bien, ¿cuardo? No, 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 ¿qué vas a hacer, pendejo? ¿Qué vas a hacer? Guardar Eso Este No Escritorio Aquí Ese mero Ahora sí Ah, sí Sí, 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 sí Segundo final de Crash Bandicoot 1 Cien por ciento completado Vamos Vamos por ti, Tauna Sí, el camino está despejado Sí Ah, chinga, tiene él ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Esperen ¿Lo vieron? Tenía Ah, vale madre, no se ve Y no, no, no son sus Sus bragas, eh Son de Rens Oye, esa mamada Que no Ay, Dios mío No, no son sus Bueno, no son sus I don't know The famous Chicago where he owns the president's company He's saving money for his encounter I can't find that What is that? You blow your balls, man After the disappearance of his mentor Ryo discovered his first love Tending Mar What is that? It can't be Oh my God Warhouse heard nothing more Of Cortex and Scratch for his plans But those reunions are hard to squash them Scratches That's it Final of Crash Bandicoot 1 Yes Applause, please What a hell What a hell Well That's it That's it Credits Productor America The 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 Es el final. Te brincaste a Cortex. Gracias a Shuji Utsumi y a mí, pendejo. Yo lo acabé. Mutato Musica. Ah, si son de ese güey. O de esa compañía. Wow. Agradecimientos, Skippo, Lollias, Blu, 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 Silicón. Taemin Kim. ¿Quién es ese güey? Pero no mames, Silicón. ¿Quién se llama Silicón? Pobrecito. ¿Qué gandallas son sus papás? Bueno, este fue el Let's Play de Crash Bandicoot 1. Espero hayan disfrutado de las 23 partes. Ajá. Bueno, los dejo. Y, pues, ¿qué Let's Play es el que sigue? Aún no he terminado el de la momia, pero bueno. Yo subiré los Let's Play a mi antojo. Creo que sigue... Creo que sigue Super Mario World. Los veo en el siguiente Let's Play. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.